Ustedes están subiendo de Barbie, y yo aquí, con pelucha, peluca, pelucha. Sujin compartió en sus más recientes shorts lo feliz que estaba por poder tener los ojos más abiertos, ya que siempre que se tomaba fotos con sus seguidores, sale como si tuviera los ojos cerrados a pesar de tenerlos abiertos. También resolvió su duda acerca de la palabra antier, ya que pensaba que esta no existía, pero sus seguidores ya resolvieron su duda. Al día siguiente retomó la terapia de su brazo para poder moverlo más.